mientras me maquillo voy a contar como casi pierdo mi puesto de trabajo por culpa de una morcilla bueno pues yo he estado trabajando de camarera y trabajaba en un catering yo antes de salir de la cocina le preguntaba a la cocinera que que era entonces la cocinera me decía pues esto es tal, esto es cual una de estas veces me dice esto es samosas de verdura cojo mi bandejita con las samosas de verdura y voy por todo el catering diciéndole a todos los invitados que eso era samosas de verdura hay que tener en cuenta que en este evento había mucha gente vegetariana vale tener eso en cuenta como había tanta gente vegetariana yo en cuanto escuché samosas de verdura dije pues ya está me voy a acercar a los comensales que son vegetarianos para darle esto porque llevan sin comer durante todo el evento me he acercado a uno de los hombres y le digo samosas de verdura ah genial tal no se cuanto que coge el hombre se come la samosa me mira me hace así y me dice esto no es verdura le digo y yo así si señor son samosas de verdura me dice esto no son samosas de verdura bueno hasta luego y me voy no se sabéis como funciona un catering pero hasta que no se acabe la bandeja con la comida no te puede ir me pasé 10 minutos bueno talte bueno talte bueno talte bueno talte pues good